Hoy en Cali, la alcaldesa de Policarpa, Nariño, denunció en Telepacífico Noticias que en las últimas horas la habían amenazado por su trabajo. Informa Cindy Arreina. La alcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, denunció amenazas contra su integridad en las últimas horas. Hay un estudio de CIPOL en donde se dice que hay unas interceptaciones de llamadas en donde estaban planeando nuestro secuestro o posible asesinato. Es por eso que se emiten también estas alertas y miren, los mandatarios locales ya no pueden estar dentro de sus territorios. Le pide al gobierno nacional adoptar medidas. La exigencia para el gobierno nacional es de que entre a territorio a garantizar uno la seguridad y sobre todo con un plan de acción de inversión a estos municipios que no pueden salir de este problema de los cultivos ilícitos. Entonces, ahí es donde requerimos la presencia directamente y la acción de presidencia, que el presidente se conozca de estos temas y tome acciones de inmediato. La alcaldesa insiste en que hay presiones de grupos armados en su región.